Esta es la historia de Casimirito, un hombre muy bueno que cuando enfermó y falleció, todo mundo decía que se fue de Egipto para el cielo. Y bueno, Casimirito al entregar su alma al infinito, llegó a la puerta del cielo y ahí estaba de portero San Pedro, el cual le dijo a sus órdenes que se le ofrece, dice Casimirito, pues ya vengo aquí a entrar al cielo porque yo fui una persona muy buena. Y don Pedro así lo mira, pues aunque haya sido una persona muy buena, aquí solamente pueden entrar quienes hayan acumulado mil puntos. Así que por favor, a ver, váyame diciendo las obras que haya hecho en su vida y miremos si junta los mil puntos necesarios para pasar. Bueno, pues luego, luego, don Casimirito, miren, yo iba a misa todos los días y San Pedro, tres puntos. ¿Tres puntos nomás? Sí, faltan 997. Este, daba despensas cada día primero de mes. Dos puntos, faltan 995. Nada más dos, ay, este, yo ensayaba el coro de misa de once. Un punto nomás, a ver, faltan 994. Este, le era fiel a mi esposa. Pues, eso era tu obligación, pero como casi nadie lo hace, ándale, te voy a dar tres puntos. A ver, ¿cuál más? Faltan muchos. Este, pagaba mis impuestos. Ah, no, pues eso sí, sí tiene mérito. Tres puntos. ¿Qué más? Este, rezaba todos los días el rosario ese que nos recomendaron porque era muy bueno para alejar la ira divina. Dos puntos. ¿Cuál otro? Este, aguantaba mi suegra. Este, ándale, pues dos puntos. Total que, don Casimirito ya no encontraba en su memoria cuántas obras tenía para presentar y todas resultaba que valían bien poquito. De modo que se le estaban ya acabando las obras y le faltaban muchísimos puntos para llegar a los mil. Así que, Casimirito empezó a sudar la gota gorda y terminó diciendo, Ay, no, 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 ¿sabe qué? A este paso se me hace que voy a necesitar la misericordia de Dios. San Pedro entonces esboza una sonrisa y dice, ¡Mil puntos! ¡Felicidades, hermano! ¡Adelante! Hoy el Evangelio nos dice que no hay nadie más grande entre los nacidos de hijo de una mujer que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Vamos a suponer que también llega San Juan Bautista a decirle todos los méritos que tiene como para poder merecerse su amor. Mira, pues, yo fui el más grande de todos los profetas, fui el puente entre Antiguo y Nuevo Testamento, fui el precursor del Mesías, fui un aceta del desierto, viví entre la oración y la penitencia, tuve una humildad en grado heroico, denuncié los abusos de los poderosos y por eso sufrí el martirio. Estoy en la jerarquía de los santos, estoy en la más alta jerarquía, apenas por debajo de la Virgen María y San José. Todas esas razones alcanzarían a merecer el amor de Dios. Creo que aún todo eso se queda muy corto. Pero si junto a él llega un pobre pecador que dice, Señor, ten misericordia de mí, ese se arrebató el amor infinito e incondicional de Dios. Ahora es donde entendemos que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que San Juan Bautista, porque ese que se hace pequeño, ese que se reconoce necesitado de misericordia, ese que no tiene méritos que presumir, ese se ha ganado el amor infinito de Dios. Y aquí no es que le restemos méritos, ni mucho menos que saquemos del cielo a San Juan Bautista, sino entendamos que la lógica del reino, la lógica del amor de Dios, es amar a aquel que no se lo puede ganar, que no lo puede merecer, porque entonces no sería un don, un regalo. Tú que vives tan atormentado porque sientes que no te mereces el amor de Dios, sientes que has cometido muchos y graves, y que nunca le vas a llegar a aquellos santos que sí lucharon tanto por merecer su amor, y tú te sientes siempre que Dios te mira con desprecio, que siempre está desaprobándote. No, el amor de Dios es gratuito, en especial para quien se hace pequeño. Pero dentro de esto mismo, implica un esfuerzo. El que Dios te ama como eres, no significa que te va a dejar, quizás así como te encontró, sumergido en el pecado, encadenado por la tristeza y la amargura, sumergido en la mediocridad. No, para quien ha descubierto el amor incondicional de Dios, quien ha descubierto la salvación gratuita de Jesucristo, debe haber una consecuencia. Ojo, no es una condición. O sea, yo tengo que ser el mejor para que Dios me ame, para que Jesús me salve. Sino al contrario, porque ya me lo dio a mí, tan indigno de recibirlo. Ahora, por la fuerza de su espíritu, y por corresponder a ese don tan maravilloso, yo no voy a quedarme anclado en el pecado. Voy a hacer un esfuerzo por lograr configurar en mí la imagen de Cristo. Voy a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y no hay libertad que se pueda conquistar sin esfuerzo. Ya hemos repetido antes que eso de ofrecerle a Dios el sufrimiento, mira, a Dios no le sirve de nada tu sufrimiento. Lo que sí le sirve, lo que sí te pide es tu esfuerzo. Y todo esfuerzo conlleva una dosis de sufrimiento, pero un sufrimiento con sentido, un sufrimiento con fruto, un sufrimiento que no es impuesto por la injusticia humana, sino es algo que nosotros mismos nos imponemos, renunciando quizá a un bien menor por alcanzar algo mayor. ¿Y a ti qué es lo que te mueve a esforzarte? A tantos les mueve esforzarse, el tener un cuerpazo, el obtener un mejor sueldo, el ser reconocidos, el obtener un aplauso. Fíjate, ellos por eso pueden esforzarse enormemente. Y tú sabiéndote, amado por Dios de esa manera, sabiendo el sacrificio de Cristo en la cruz por darte la salvación, ¿no será motivación suficiente para ser de esos esforzados que conquista el reino de los cielos? A ti te dice el Señor hoy también, con tanta ternura en la primera lectura, no temas gusanito de Jacob, un gusanito tan indefenso que podría aplastarlo con solo cerrar su mano, pero no, así de frágil como eres, o así de bajo y miserable como te sientes a veces, así el Señor te toma en sus manos y te hace una promesa, que tú serás grande y serás poderoso. Así como un gusanito también debe pasar por un largo y duro proceso para transformarse en mariposa, también tú el esfuerzo hará que también te transformes de ese ser miserable y merecedor del amor de Dios a que seas aquel amado por Dios que con la ayuda de su gracia y con su esfuerzo creció hasta la estatura de Cristo para ser un ciudadano del reino. Que hoy el Señor nos haga comprender esta verdad encerrada en su palabra y que, no por condición, sino por consecuencia de ser amados por Dios, demos en todo nuestro mejor esfuerzo. Y que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.